El curso escolar continúa en Guantánamo y lo hace con normalidad debido a la correcta aplicación de los protocolos sanitarios. En estos momentos avanzan en las evaluaciones de los estudiantes y la preparación del nuevo periodo lectivo. Guantánamo continúa el proceso docente educativo con tranquilidad a partir del cumplimiento de los protocolos sanitarios. La nueva normalidad y las anteriores fases post-COVID impusieron rutinas e inventivas que permiten a maestros y educandos mantener la higiene y el cuidado exhaustivo. En el municipio de Mías ya son varios los centros educacionales que cuentan con ello. Facilita el lavado con rapidez de la mano, pero además el profesor de guardia tiene una función de observar que haya una correcta higienización de la mano a través del hipoclorito y el agua jaunosa. Permite que el proceso docente sea más dinámico. En un primer momento garantizar la entrada al centro de forma escalonada. Se organizaron los grupos en subgrupos para evitar el hacinamiento en las aulas. Cerramos la evaluación en ambas enseñanzas y continuamos trabajando en la organización del centro para el inicio del próximo curso el día 2 de noviembre. Desde el llano hasta las montañas más intrincadas, las diferentes enseñanzas complementan el distanciamiento entre alumnos y docentes, acción que ofrece seguridad a padres y familiares ante el desarrollo del curso escolar. Tengo la confianza en la escuela donde se encuentra mi hijo porque sé que se están cumpliendo las medidas higiénicas sanitarias, así como el paso podálico, el uso del nasobuco. Y sé que estos profesores y maestros están pendientes a que nuestros niños cumplan con estas medidas y que no exista ningún brote en nuestras escuelas. Y así yo le pido a las madres que tengan la confianza. La provincia lleva más de cinco meses sin casos positivos de COVID-19 y la vida en los centros educacionales transita con normalidad a partir de estrategias y normativas implementadas, modelo que permite concluir el proceso docente interrumpido y prepararse para el inicio del nuevo curso escolar. Desde Guantánamo, Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.